¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de seguir jugando, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Y aquí estamos de regreso con este especial Famosos de Pasa Palabras. Seguimos jugando. Bueno, comenzamos a jugar. Ya, así. Al toque. De una. Al toque, de una. Muy bien. Elige categoría del equipo azul. ¿Ok? Bueno. Bueno, atención. ¿Nombre o profesión? Magui es una excelente jugadora, yo confío en ella. No, no, pero... Lo dejaste afuera a campa. Él es muy padre. Lo pilló a campa. No, ¿sabés? Lo que me hace misteriquea, eso me hace. Sí. Lo que pasa es que te digo... Misteriqueando desde hoy. Te digo la verdad. O sea, siendo tan lindo, hay que dejarlo afuera de algo. No. Atención. Metro 93, eso es lo que es eso. No, no, me hace mal. Es como una locomotora a 80 kilómetros. Y encima me traje los borsegos, o sea que... No, 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 todo me gusta. Bueno, ¿nombre o profesión? Lo que quieran. Ah, bueno. Nombre. Nombre. Ok. Juegan con profesión. Ok. Bueno, atención. Yo les voy a decir el nombre original de una película norteamericana famosa. Y ustedes deberán decirme el título en español con la que llegó a nuestro país. No, no sé inglés. Perfecto. ¿Qué pasa? No sé inglés. Tremendo. De las películas sí, te vas a dar cuenta. Ok. Vamos. Empezamos con Magdalena Bravi. Sí. Que todavía no vimos puntajes, nada, por ahora está tranquila. Por ahora está tranquila. Vamos a ver qué pasa. Mag, ahí tenemos el juego en pantalla, jugamos contigo. Tiburón, tiempos violentos y dónde está el piloto, la novicia rebelde. Bueno. Y comenzamos de esta manera. Magdalena, como siempre tan amable, ¿vamos? Vamos. Dale. Gracias a Joss. Nunca más nos quisimos meter al agua por miedo a un... Exacto. El guionista le puso Pulp Fiction, pero... Tiempos violentos. Un hombre se despierta y Londres está vacío. Ven, 28 Days Later, que acá se llamó... Exterminio. The Sound of Music cuenta la historia de siete niños al cuidado de... Estudiantes del secundario en detención forman The Breakfast Club. El Club de los Cinco. Muy bien. La despedida de solteros más alojadas. ¿Qué pasa, Joss? Sí. Sleepless in Seattle, Compton Hux y Mer Ryan se llamó... ¿Y dónde está el piloto? No, Sintonía de Amor. A la inolvidable comida de Leslie Nielsen, Airplane. La conocimos como... Airplane. Un ángel enamorado. No, ¿y dónde está el piloto? Y un guardia y un preso con poderes protagonizan The Green Mile. Milagros inesperados. La aterradora Saw fue traducida como... El juego del miedo. George Clooney era un mercenario en el film The American. Su título en español fue... No, El Ocaso de un Asesino. Ahí está. Nicolas Cage y Mer Ryan filmaron City of Angels. Acá llegó como... Un ángel enamorado. La historia de dos amigos y un jefe muerto se llamó Weekend at Bernie's. Fin de semana de locura. Danny D. Lewis protagonizó The Will Be Blood. Y la conocimos como... Petróleo sangriento, ¿no? Claro que sí. Sí. Un militar termina de Ñiñero en The Pacifier. Comedia con Vin Diesel. Ñiñera a prueba de balas. Y a Macaulay que alguien se le olvidaron en Home Alone. ¡Mi palabra, Angelito! ¡Muy bien! ¡Qué equipo, Muscari! ¡Qué equipo! ¡Sacándote las papas del fuego, Muscari! Mi colaboración fue excelente. Fracasar en una única participación. Bueno, amiguetes del equipo de Banaja, ¿cómo venimos? Muy bien. ¿Rocolita y Rama? Muy bien. ¿Bombita? Bien. ¿Sí? La bomba tiene más preguntas, tiene más dudas que... Por favor. Colimba en Zafarrancho de Combate. Vamos, atención. Profesión. ¿Qué se imaginan con profesión? Muchas cosas. Claro. Bueno, todo buen periodista tiene que saber cada palabra vinculada a su profesión. Es por eso que en este 1 de 4 yo les voy a dar una definición. Y ustedes deberán adivinar palabras vinculadas al periodismo. Perfecto. Ok. Vamos. Lo mira Rama. Hacete cargo, Pantoroto. Dale. Atención, ¿eh? A ver. Florencia, Flopi, Rocola, Tesouro. Sí. María Florencia. No, ¿por qué? No, invento. Noticiero, información, entrevista o flash informativo. ¿Vamos? Vamos. Ya. Conversación entre la fuente informante y el periodista para informar a través de sus respuestas. Entrevista. Conjunto de datos que una vez procesados dan forma a un mensaje sobre un determinado tema. Información. Escrito que se da a los medios para transmitir una información relevante. Comunicado. Programa de radio o televisión en que se dan generalmente ilustradas noticias de actualidad. Noticiero. La información más breve y urgente que transmite una agencia o un medio. Flash informativo. Segmento donde un autor de renombre hace periódicamente un artículo de carácter opinativo. Columna. Dispositivo utilizado para capturar imágenes o fotografías. Cámara. Persona que a título individual o en nombre de la institución que representa informa a los medios. Fuente. Reunión convocada por una fuente para dar a conocer una información a los medios. Conferencia de prensa. Lugar donde se repasan y corrigen los materiales periodísticos antes de su publicación. Edición. Artículo u opinión sobre un evento en el terreno de la cultura, el arte o el mundo culinario. Titular. No, crítica. Información que se ha obtenido de fuentes extraoficiales y no se puede divulgar. ¿Cuál es? Rápido, una. Gladys. Se va el tiempo. Ah, yo, primicia. Sí. No, of the record. Texto que encabece una noticia y resume en pocas palabras lo más relevante de la información. Titular. Claro que sí. Pero no sabía que seguía yo. Te me frizaste. Pensé que estabas jugando ella y que después... Pero estabas ahí, te teníamos con esos labios. Con esos labios carmesí. Ah, esos labios rojos, por favor. Ahí te teníamos. Gladys, así te teníamos. Tipo cara a patito y todo. No, pero yo pensé que estabas jugando ella, te lo juro. Así te me quedaste así. Se había todas. Bueno, ¿vemos los resultados? Dale. Ahí están en pantalla. Atención, Gladys, eh. Vamos. 14 a 11, no está mal. Bien. Son tres segundos de diferencia, no es nada. Y ahora ha llegado el momento de enfrentarnos por primera vez. Sí. Primera parte de la maravillosa y gloriosa pista musical. Vamos. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta pista musical. Vamos a cantar. Son todas en español, ya lo saben. Vamos. Ok, vamos a jugar con Magdalena y con Florencia. Muy bien. Nos vamos el año... No quiero cargas largas, eh. Pulse enviaba, eh. Lo decís por mí, claro. Año 2015. Ok. Primera pista. Escuchamos. Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló, Dominicana me lo explicó, y el Caribe somos tú y yo, Miami me lo confirmó. Es esa, sí. Exactamente. ¡Mario! No quiero decirte antes. No quiero cargas largas, porque... No, qué bien. Yo quiero decirte. No, no, te digo, es como una moneda, es como seria Magdalena y contenta. Vas a tener revancha, Max. No, no, no. Yo te digo una cosa, sos Giorgio Moroder, un famoso DJ de hace muchos años, en Suiza o en Berlín a la noche pasando música. Este es un desafío en donde no dependo de mirar nada, sino de escuchar, así que puedo darme determinados lujos. ¡Ah, qué divino! ¡Cari! Ahora, ¿podés ver a través? Sí, ¿no? Claro. Ah, perfecto. Te veo perfecto. ¿Pero me ves medio así? No. Ah. En realidad vos te veo así, como sos. Sí, exactamente. Bueno, vamos a jugar. Me encantan los anteojos. Vino preparadito, mirá lo vos. No, no, no. Y todavía no lo vimos acá adelante con todo ese luquete de brillo y esos anteojos. Más vale que gane. Sí, porque si no... Olvíate. ¡Dalo todo! Bueno, año 1968 para esta canción. ¡60! Bueno, es la edad. ¿Vos has de estar? ¿Quién me pone esa cara? ¿Qué pasa? No había nacido. Sí, yo no había nacido. Basta, basta, basta. Chicos, yo no nací, te juro. ¡Para, para! No, 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 no. ¡Para, para! ¿Conocés canciones de los Beatles? ¡Claro! ¿Y entonces? ¡Claro! Ya está, no, no, no pongamos acusas. ¡Vos a mí! ¡Vos a mí! Olvídate. Dale, bomba, vos podés. ¡Vamos! Año 1968, primera pista. Vamos, José. Escuchamos. La escucharon mil veces. Diez mil veces. ¿Chema? ¿El Chema Mujari? No, ese inicio no lo ubico. ¿Gladis? ¿Glad? ¿No? Segunda pista. El que está en cuero es el burrito, quien jugando para Newell's le metió un gol a River y gesticuló para que pusieran la plata, lo que le tiró a la dirigencia millonaria y su apellido nos da el cantante. Ok. Ya sabemos a quién estamos hablando, ¿no? Ponele, sí. No. Tercera pista, escuchamos. Nunca quise así. Pa, 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 pa. No, no, no. No, no, no. No, no. Vengo corazón contento, corazón contento, lleno de alegría. No, no, no. ¡Ven, te traigo! Está muy bien. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que nos... ¡Claro, es César! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso llego de alegría! ¡Muy bien, vamos! Ahí está, muy bien, ¿eh? Amo a Palito Ortega, ¿vos sabés quién? Alguien que me diga y no conoce esta canción. No, no, no. Al principio yo no la reconocí. Me trajo suerte, Palito, vos sabés que fue mi primer productor teatral. ¿En serio? Sí, lo amo. ¿Con qué obra? Desangradas en Glamour se llamaba. Y era el gobernador de mi provincia y es mi amigo. Y le mando un beso porque lo amo. Ahí está, un abrazo. Yo una vez lo vi. ¿Qué dices? ¿En dónde, Campa? ¿Por Palermo? Sí. ¿Y lo saludaste? Me saludó él a mí. Ah, mirá. Se debe haber equivocado. De buena onda. No, de buena onda. Sí, buena onda. Por eso te digo. Bueno, vamos a enfrentar a... Enfrentamos a Campa y a Rama. Vamos, Campa. Año 1998. Vamos, Campa. Mundial. Primera pista. Escuchamos. Bueno, ya está. Me pongo loca. Me vuelvo loco, ya la sé. Sí. No sopla nadie, ¿eh? No. No, no, que no tengo ni idea. ¿Esequiel? ¿Ramiro? No, dale. No puedo creer. ¿Cómo no la saben? ¿Todos la saben? ¿Todos la saben? Vamos, Pela, vámonos. ¿Cómo no? Segunda pista. Probablemente este muchacho esté llamando al cantante. Bueno, sí. Tarzán. ¿Quién se ha tomado todo el vino? No. No. Tarzán, voy. No, ese es. Ese es de Baltimore. No, no es esa. Tercera pista, escuchamos. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso. Beso a beso, me enamoré de ti. Ahí está, bien, bomba. Vamos. Ramá. La mona. Ramá. Están llamando a Chita. ¿Qué hacemos, Ramá? Cosa de loco. Con revancha, no puede haber. Sí, va a haber una revancha y ir a Johnny Weissmuller, Tarzán, llamando a Chita. Ponle a la mona Chita. Exactamente. Vamos a la mona, claro. Resultados parciales en pantalla, vamos. 20 segundos para el equipo azul, 16 segundos para el equipo naranja. Antes de seguir jugando, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos a este especial famosos de Pasapalabra. Aquí estamos nuevamente en este especial famosos de Pasapalabra. La pregunta es, ¿son cinéfilos? ¿Cinéfilas chicas? Sí. ¿Sí? ¿Han visto películas? Bueno, porque es lo que vamos a actuar. Muy bien. ¿Campa o Bravi? ¿Maggie o Ezequiel? ¿Vos sabés de cine, de películas? Sí. Uy, la cara de Maggie me encanta. ¿Paso yo a actuar o querés actuar vos? Lo que ustedes quieran. ¡Dalo todo! ¡Ahí está, vamos! Dale, ya. ¿Mujer bonita? No. La Blanca Nieves. La Blanca Nieves era esa. ¿La Blanca Nieves? La Blanca Nieves. La Bella Durmiente. El espejo. Pejito, pejito. Ahí está. Todos. Todos. Gente. La gente que habla. Hablando. No sé, mirá, mirá ahora. Mirá besos. Muy bien. No sé qué es eso. Mirá, ahí tiene la pantalla, la cantidad de libros. Ah, ok, dale. Ah, hoy, no sé, no sé. Muchos. Otra palabra. Sigue otra palabra. ¿Vos? ¿Yo? Uno. Mi novia, Poli. Mi... No sé. Novio. Mejor amigo. ¿Cómo era? Mi novio. Mi... ¿Yo? Yo. Mi novio. Mi novia. Un novio para mi mujer. ¿Yo tú él? No sé. Pasa palabra. Vamos con esta. Dale. Bancátela. ¿Qué es eso, tiburón? No. Tiburón. Fácil. Alien. No, así... Estos que iban por debajo de la tierra. Hacé la otra. Hacé la otra. Hacé la otra. Campa. No, hace otra, hace otra. No sé qué es eso. Serpiente. Urano, worms. Diábolos. Bichos. Víbora, tiburón. Hacé la qué. Hacé la qué. Anguila. Pará, yo sé cómo se... Anaconda. Claro. Dale. Nueve. Me quiero morir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rápidos y furiosos. Rápidos y furiosos. Muy lento. ¿Qué es eso? Juego. No, no sé. Estás corriendo, corta mío. Ahí está, pará. Fue muy triste. No, pará. Quiero... Si le podemos poner a la número 5, Claudito, si encontramos la música, la van a sacar. Por favor, ¿cuál es? Ahí está. Ah. Carrosa de... Claro, Carrosa de Fuego. ¿No la vieron, Carrosa de Fuego? Estaba sacado, Magdalena. Sacada. Pará, pará. Dos. Es muy terrible lo que pasó. Bueno, y esta era mi primera novia. Mi primera novia, claro. Y todos dicen, te quiero. Bueno, vamos a jugar. Gracias, Campita. Gracias, Brugger. Ay, Dios. Ahí está. Era muy... Bueno, Floppy, vamos. Vamos, Floppy, ¿eh? Vamos, Floppy. Pará, Ramita Bomba, como Maggi y como José, tíren, ¿eh? Sí, sí, sí. Métanle actitud, ¿eh? Bueno, ahí está, Floppy Tesoro. Bueno, atención. De este lado, Flop. Ah, al revés, claro. Exactamente. Ya lo saben. Sí. Fíjense en la pantalla, cantidad de palabras de la película. Florencia. Sí. Ya. Besos. Besos en la frente. Muy bien. Besos en la frente. Muy bien, está perfecto. El estudiante. El libro. Pantalla de las palabras. El profesor, el profesor, la maestra. El alumno. La escuela. Escuela de rock. Escuela de rock. Romper. Casamiento. Matrimonio. Divorcio. El divorcio. La rompebodas. Muy bien. Bien. Dale, dale, Flop. Dale, dale, Flop. Sí, es muy fácil. Bueno, dale. Vamos con la cinco. Entierro. ¿Qué hace? Combine. Monstruo. ¿Qué hace? León. Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Bonilla. Este. Tiburón. Delfín. ¿Asesino? Ametralladora. Ah, claro, entendimos. Sí, está bien, está perfecto. Claro, claro. Tiburón asesino. ¿Qué hace? Por favor. Vamos con la siguiente. Manzana. Mira, mira, mira. Hola, vení. Esta es una escena. No, 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 no. No, 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 no. Esta, esta, esta sí, pará. Sí, pero viste. Ah, su lander. Sí. Ah, qué difícil. Pero no podía con la facción. Claro, dije, ¿cómo hago? Claro, claro. Y después digamos, Cabo de Miedo. Ah, bueno. Buscar y me va a tratar. Cabo de Miedo, ¿cómo lo hace? Es muy gracia, chicos. El espantatiburones. Esto no se nos queda. Ah, eso da que se queda. Dale, oh. No, no, no. Y quiero decirles una cosa, porque entre el canto, el baile, el desfile, claro, se pasa el programa y no están sumando segundos. No. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? No me pongas mal, por Dios. Vamos a sumarle, cada respuesta correcta suma tres segundos. Así subamos más segundos. Gracias, por favor. Para que Gladys y José María puedan llegar al rosco con una cantidad de segundos un poquito más. Por favor. Claro, bueno, ahí están los resultados, mírenlo. Una vergüenza. 26 a 25. Muy parejo. Bien ahí. Y ahora jugamos para seguir sumando segundos al Tutti Frutti. Bueno, vamos a jugar con el equipo azul, van adelante por un segundete. Vamos. Nada más. Categorías para ustedes. Raro como manzana. Un color. Un color. Ok. ¿Puede ser una forma también? Redonda. No, un color. Un color. Un color. Un color. Me compré un robot para una acción. Una acción. En Sudamérica comí increíbles. Muy bien. Cosas comestibles. Sí. Comestibles. Sí. Mi pareja ideal en una palabra. Perfecto. ¿Ok? Esa me va a salir rápido. Ay, no me muero. Vamos entonces. Atención. ¿Magui? Sí. Ya. Con la A. Raro como manzana. Azul. Me compré un robot para... Yo. Andar. En Sudamérica comí increíbles. Pananáes. Mi pareja ideal en una palabra, Magui. Amoroso. Con la C. Raro como manzana. ¿De qué color, José? Celeste. Me compré un robot para... Con la C. Campa. Cocinar. En Sudamérica comí increíbles. Caramelos. Mi pareja ideal en una palabra. Con la C. Cariñoso. Con la L. Raro como manzana. Campa. Lila. Me compré un robot para... Limpiar. En Sudamérica comí increíbles. Con la L. Longanizas. Ok. Mi pareja ideal en una palabra. Lujuriosa. Con la G. Raro como manzana. Gris. Me compré un robot para... Gasificar. Ok. En Sudamérica comí... Garbanzos. Mi pareja ideal en una palabra. Glotón. Raro como manzana con la F. ¿Qué color? Fucsia. Me compré un robot para... Campa. Para falsificar. En Sudamérica comí increíbles. Creos. Mi pareja ideal en una palabra. Oso. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bien dirigiendo el equipo ahí, Maggie. Bien, eh. Bien ahí. Dale, metenle, dale. Vamos. No, no, terrible. No se duerman. Vamos, eh. Qué bárbaro. Bueno. Qué genial. Ya se los digo. Todas están bien. ¡Woohoo! Oh, me gusta mucho la última columna. Mirá. Amoroso, cariñoso, lujuriosa. Glotón. Y bueno, fogosa, ¿sí? ¿Por qué no? Sí. Bueno, muy bien. Fucsia. Perfecto. Andar, cocinar, limpiar, gasificar. Ok, perfecto. Ananás. Perfecto. Listo. 20 de 20. ¡Woohoo! Muy bien. Bueno, atención, categorías para el equipo de manejo. La vara alta del equipo azul. Sí. Atención. Ahí tenemos el juego en pantalla. Categorías. Mi perro es muy... Nombre de app para ejercitarse. De fantasía, eh. El avión hace escala en una ciudad. ¿Ok? Una sola palabra. Y nombre excéntrico de hija de famoso. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Atención. Floppy, con la C. Mi perro es muy... Caprichoso. Nombre de app para ejercitarse. Cualquiera, con la C. ¿Cualquier cosa con la C? Celular. Ok. El avión hace escala en dónde. Cartagena. Nombre excéntrico de hija de famoso. Cualquiera. Chloe. Con la O. Mi perro es muy... Gladys, con la O. Cariñoso. No, con la O, con la O. Ah, con la O. Olga Sam. Ok. Nombre de A para ejercitarse. Oreiro. El avión hace escala en... Eh... Ay, en... Mirá que ha sido, ¿eh? Sí, ya sé. Se pasa a parar, Pucra. Nombre excéntrico de hija de famoso. Con la O. Con la O. Olga. Ok. Con la G. Mi perro es muy... Eh... Gatito. Ok. Nombre de A para ejercitarse. Con la G. Eh... Pará, 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 pará. Vamos a frenar un segundo porque Gladys está recaliente. Te lo digo ya. Sí. Yo ya la conozco, Gladys. No, porque yo... No. Sí. De nombre de A para esas cosas, yo no entiendo de eso. De A, que es un celular, la computadora, carajo. A pal comité. 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 La está jugando como sin ganar, Gladys. No te voy a decir, ¿o no? ¿Qué? ¿Celular? Sí, sí, es algo de eso. Claro, un nombre de fantasía de una aplicación. Hay que inventar. Ah, ¿de una aplicación? Claro, inventé de una aplicación que sí se llama... Cualquier cosa. Ah, ok. No sabía. Pensé que tenía que ser un artefacto, una cosa, una computadora. No, no, no es una aplicación que inventaste y que se llama... Le pusiste un nombre de fantasía como un tema tuyo. Le ponés... Ah, bueno. No sé. Mi pollo era amarilla, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ahora entendí. ¿Eh? Cámara, locura. Pero, pará, ¿podemos retomar? ¿Tenemos los segundos y retomamos desde ahí? ¿Por qué? Claro, tenemos 10... Tenemos 19 segundos. Estamos en nombre de A para ejercitarse con la G. Perfecto. ¿Vamos? Vamos. Entonces, atención. Floppy. Sí. A ver si funciona, ¿eh? A ver. Está el pausado ahí. Ya, con la G, nombre de A para ejercitarse. Jim. ¿El avión hace escala en dónde, Gladys, con la G? En Oregon. Con la G, con la G. Con la G, ah. En... Galicia. Ok. Nombre excéntrico de hija famoso. Grecia. Ahí está, con la P. Mi perro es muy... Paciente. Nombre de A para ejercitarse. Ya terminó, ¿no? Sí. Que menos manche que esa P. Ya está. Quería que pase. Te lo quería sacar encima. De Nazaret. No, 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 no. Te lo quería sacar encima, ¿no, Gladys? Sí. Eso me perjudicó, digamos. La perturbó. Me perjudicó. Sí. Te perjudicó. Sí. Bueno, Galicia, Chloe, Olga y Grecia. Bueno, perfecto. 11 segundos para el equipo Naranja. Sí, algo es algo. Algo es algo. Resultados parciales en pantalla. Veamos. 46 a 36. Y ahora volvemos a cantar. ¿Salen los pulsadores? Vamos. Pista musical internacional. Bueno, acá podemos zarasear. Ok. Ok. Atención porque hay una diferencia de 10 segundos a favor del equipo Azule. Atención, año 2007. Bien. Primera pista. Escuchamos. Ya la sabe Maggie, pero... Ni-na-ni-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Pero yo también apreté, juro. Lo vieron. Es esa, exactamente. Y la habré bailada. No estoy indignada, Magdalena. No, no es que no puede ser. Bueno, muy bien. Cinco segundos para el equipo. No, no, pará. ¿Por qué guardas el pulsador? No quiero jugar más. ¡No! No juegas. Vos te apretá. No, bueno, sí, lo dejo por si vengo. ¡Gladis! ¡Vamos, Gladis! Año 1989 para esta canción. ¡Ah, me gusta la época! ¡Vamos, bomba, vamos! ¡Vamos! Primera pista, dale. Sí, claro. ¡Ay! ¡Para, para, 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 para! ¡No! ¡Bailando si fue! Una vez, una vez que la sé. ¡Ana, na, 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 na! ¡Bailando si fue! ¡Anegría que su que llorar! ¡Uansu di llorai! ¡Anu soyu amor! ¡Y a Masu! ¡Ama yu chumar! ¡Lambandas! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! 1979. Es tuya. Tres añitos tenía. ¿Primera pista? Escuchamos. Temazo. Claro que sí. Sí, campá. ¿Es la de Full Monty? Usted tiene que cantar. ¿Sabés el paso de la película? Ay, no. ¡No, campá! Campa, ¿sabe el paso de la película? El paso... no. Hacelo, por favor. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sé. ¿Y te cantamos? ¿Resultados parciales en pantalla? Porque ahora sumaron segundos, lo sacaron todos en la primera pista. ¿Resultados? Miren, ¿eh? 56 segundos para el equipo azul, 41 segundos para el equipo naranja, pero atención, porque vamos a definir todo con otra revancha, tal vez. Bueno. ¿Seguimos cantando? Sí. Segunda pista musical. Esos anteojos garpan. Ni loco me lo saco, ni loco, ni loco, ni loco me da suerte. ¿Vas a jugar al rojo con esos anteojos? No, al rojo no, me tengo que concentrar o hasta de pavada en el rojo. Ok, perfecto. Ya nos quedó claro. Lo mismo para vos, Gladys. Ay, Dios mío. Bueno, de vuelta, todas en español. Bien. A ver. Vamos. Año 1991 para Florencia Floppy y para Magdalena Maggi. A ver. Primera pista, escuchamos. Lo lograste, pero ahora se te carga. No, no lo sé. Dale, Mag. Porque ya la sabe, te lo digo. No, no, es que... Un charango hermoso, pero no. La sabes, me muero, Floppy. Sí, sí, sabe todo. Y obvio que la sabe. Obvio que la sabe. Entonces, Maggi, ¿querés arriesgarte con algo? Sí. Me voy a arriesgar con... Dale, con algo. Me mata, con tanto de no perder, va a tirar fruta. Pero lo va a ver, capaz que, ojo, ¿eh? 91, dijimos. Sí. Recordá el charanguito que había. No, es un charanguito. Chan, 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 chan. Si no tengo que pasar el macro. Ya. Nada, la cachaca es la movida tropical. No. Vamos, negro, pa' la conga. Mira que tengo arriesgarte. Podido absoluto tiene ella. Mi cuerpo desesperado. Va a bailar, la sangre se me alboró. Me pongo a bailar, bailar. ¿Sabés qué es esa? Es esa, sí, es esa. ¡Tac, tac, tac! ¡Vamos! No la conozco. Grosa. Ricardo Montaner. Qué grosa. No hay manera. Montaner. Cinco segundos para el equipo. Vamos, vamos. Naranja y ahora nuevamente Gladys. Vamos. Muscari. A escuchar. Año 1009. 1930, nos dice Gladys ahora. No, apretá. Porque ustedes lo pidieron. Somos los más grandes que querés que hagamos. No me jodas y van con el año. Vamos, sos capaz de 1944, dale. Te tengo miedo. Por ahí hay. Año 1968. Ay, no puedo creer, no había nacido. Hay que ser muy conocidas. Pero no había nacido. No, pero vos dale. Vos dale. Las conocen segura. Primera pista, escuchamos. Yo sé también. Facilísimo. No, no se me... Muscari. Está en silencio, así que esto... Facilísimo. Charán, chararán. Ojo, eh. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire, compadrón. Que me dicen leguizamo, que me dicen compadrito. Que no, 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 si ando con Juan, con Pedro, con tú. No, 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 no. Se dice de mí, tita. No, no es esa. Tengo una oportunidad de decir qué tema. Me parece que es garganta con arena. No. Chávez, no. No. No les diga. Los chicos se agarran la cabeza, no lo pueden creer. La segunda pista. Para llegar al apodo de la persona que canta, deberán unir fonéticamente el nombre de pila de este actor, más el nombre de esta parte del zapato sin la primera letra. No sé cuál es el actor. Tercera pista, escuchamos. Más buena que... Tírate un tango, ya fue. Sí, pero... ¿Nada? Yo. Sur, paredón y después. ¿Eh? Sur, paredón y después. Sur, una luna almacén. No. Naranjo y flor. No. Ay. Cuarta pista. Para conocer el título de la canción, deberán unir fonéticamente la primera letra de su nombre, más el nombre de pila de este reconocido actor francés y la nota más alta que podemos recibir en un examen. No sé cuál es el actor francés. Mamá, esas pisas fachas son unirate. Tenemos más fachas a vos, Iván. Última pista. Y ladran los fantasmas de la canción. Yo quiero decir algo, no quiero para nunca. Nada. Compadrón. ¿Josemaría? No, no conozco tangos, no. ¿Cuál es la canción, chicos? Malena. Claro. Malena. Malena. Canta el tango. ¿Cómo? Claro, era el polaco, Paul Newman y el taco. Claro. Y de la cuarta pista era Marley, Malen, Alen y la A, Malena. Queda vacante esta pista. Bueno, ¿Pantoroto? Sí. ¿Campa? Año 1997. Primera pista. Te escuchamos. No, no. Sí. Me tiene de hijo este. Terrible. Mal, ¿eh? Me salgo a bailar, ¿eh? Pensé que era una, pero no es. ¿Cuál pensaste que era? No, una que ya había salido, La Lambada, pero no es esa. No. No. Rama. No, no tengo ni idea. Segunda pista. Se quiere matar. Me vuelvo loca. Yo también. Para llegar al nombre de la persona que canta, deberán unir fonéticamente la primera sílaba de su nombre artístico, más su nombre de pila. Claro. Por favor. Por favor. Eres piel morena, canta de hoyo ni arena. No. Eres. No. No. No tengo ni idea. Tercera pista. Escuchamos. Mambo. 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 Señor Pineda, puede ser, eh, no me sé la letra, sé que es, pero sé que es la canción, pero no la es. ¿Y si es esa? No. Ahí está. Es esa. A ver. Talía, ¿no es? Sí, claro. A ver, a ver, a ver. Sí, seguí. A ver, a ver, a ver, a ver. Está dejando todo, está dejando todo. Cuarta pista. Es esa. Ah, no me la tomaron. No me la tomaron. Si no dijiste nada, no cantás, no es el nombre de la canción, encima no es. Dale, dale, a ver. Cuarta pista. A ver. Para llegar al título de la canción deberemos unir fonéticamente la persona del sexo femenino, más la nota musical ubicada entre sol y si, más su nombre de pila. Ah, guay. Soy latina. ¿Cómo? Muy bien. Mujer latina. Mujer latina, soy latina. ¿Sí? Ay. Pero se lo... Muchísimas gracias, Rama, eh. ¡No va! ¡La vitalía! Es mujer latina. Ahí está. Vengo, 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 vengo. Esa es la que estaba cantando. Venga, 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 venga. Claro. ¿Qué hacemos ahora? No sé, vos dirás. ¿Resultado ahí? Vamos a ver. Porque creo que estos son los resultados finales. 58 segundos para el equipo ¿Para quién juega un juego más o no? Sí Uno más, por favor Pero pará, si lo hacemos Con todo Lo hacemos bien Eso siempre Olvidate Pero pará Si lo hacemos, lo hacemos rápido Vamos ya No podemos Nada A los bifes A los bifes Sopa de letras rapidísima, vamos Bueno, rápido Atención Juego para el equipo azul Sopa de letras Sí ¿Vamos? A ver Jugamos con el equipo azul Muchas gracias chicos Ahí tenemos al equipo azul Sopa de letras Se puede tomar Ya Café ¿Qué más? Agua Sí, ¿qué más? Té Mate Vos ahora, José Cidra Ahí está, te queda uno Pasa palabra Ahí está, vamos entonces Ya lo había dicho Magui Moneda extranjera Tranco Sí, ¿qué más? Euro Sí, ¿qué más? Joan Sí, ¿qué más? Libra Te queda uno Pasa palabra Mag Rulo Muy bien Elemento vinculado al patinaje Rueda Sí, ¿qué más? Patín No Bota Sí, ¿qué más? Pasa palabra Coder a casco Sí, te queda uno Pasa palabra Guante Guante Muy bien, felicitaciones Combinas en el juego Muy bien, Vinay Bien jugado Excelente Equipo de gananjas Juego en pantalla Vamos Esto es así Aló Rapidísima Las chapas Flopi Sí Ya, me gusta ella Es muy Camba ¿Qué más? Linda Sí, ¿qué más? Viola Te queda uno Una palabra Vos, Gladys Guapa No Gladys Rama Buena Muy bien Instrumento de viento Rama Gaita Sí, ¿qué más? Plauta Sí, ¿qué más? Oboe Sí, ¿qué más? Pasa palabra Kena Sí, queda uno Kena Pasa palabra Saxo Muy bien Ciudad Bonarense Gladys Liniers No Rama Junín Sí, ¿qué más? Pasa palabra Tandil Sí, ¿qué más? Vamos, quedan tres Saltas No Rojas Sí, quedan dos Rápido Vos, Gamita Pilar Te queda una Catedral Luján Ahí está Muy bien Ahí está Bien ahí Terminan los equipos El juego Resultados Finales en batalla Vamos 63 segundos Para el equipo Azul 51 segundos Para el equipo Naranja Y ahora Ahora Ah Te quiero ver De un lado José María Muscari De otro lado Gladys La bomba La bomba Tucumana Aquí Y ahora Se van a enfrentar A la última Y gran instancia Final de este programa Si estamos hablando ¿Saben de qué? De Rosco Ahí los tenemos Nuevamente en pantalla José y Gladys Vamos a ver La cantidad De segundos totales Con la que van a jugar Para Rosco José con una cantidad Total de 148 segundos Y Gladys Con 136 segundos Muy bien De segundos Los dos Atención José ¿Con qué Rosco Jugás? ¿Con el uno o con el dos? Yo elegiría el dos Yo le voy a dar el gusto Ajá A las personas altas Así que el dos Bueno Jugás con el uno Gladys José Ante la menor duda Pasa palabra Muy bien Empezamos a jugar Rosco De José María Muscari En la pantalla Lo comenzamos así ¿Listo? A Serie ordenada De las letras De un idioma Pasapalabra Gladys Nos vamos con vos A la A Le palpita O sea El corazón Se le sale de ¿Estás bien Gladys? Sí, sí ¿Querés un poquito de agua? No, ¿estás bien? No, estoy bien Bueno Nos vamos a la A Entonces ¿Lista? Sí Ya Ah Sala donde se dan Las clases En los centros docentes Amfiteatro Cuando ibas al colegio ¿Dónde entrabas? Al Aula Claro Tengo que tomar Este primer error Atención Gladys Todavía tenemos Mucho rosco por delante Tranquila Sí, tengo que estar tranquila Ahí está José María Nos vamos a la B larga ¿Listo? ¿Listo? B Fuente para beber agua potable En parques, escuelas Y edificios públicos Debedero C Operación quirúrgica Que se hace abriendo la matriz Para extraer la criatura Cesárea D Apellido del actor, director Y productor de cine argentino Protagonista de tres films Nominados al Oscar Y famoso por su papel Del estafador Marcos En Nueve Reinas Darín E Desecho, bros y cascota Que queda de una obra de albañilería O de un edificio arruinado O derribado Pasapalabra Y ya José María Tiene tres respuestas correctas Gladys Vamos por ese camino Nos vamos a la B larga ¿Lista? B Que tiene mucha barba Barbudo C Nombre del musical compuesto por Andrew Lloyd Webber Estrenado en 1981 Y cuyo trama gira en torno a una tribu de gatos gélicos Que deben elegir al favorito de su especie Pasapalabra Ahí está José María Nos vamos a la F ¿Serio, José María? F Preparación cosmética glutinosa Que se usa para sentar el cabello Pasapalabra Nos vamos a la D ¿Lista? Rosco en pantalla D Pliegue como remate Se hace la ropa y los bordes Doblándola un poco hacia adentro Dos veces para coserla Dobladí E Hortaliza o conjunto de hortalizas mezcladas Cortadas en trozos y aderezadas Con sal, aceite, vinagre y otros ingredientes Te sirvo de vuelta Ensalada F Que tiene mucha hambre Pasapalabra Ahí está José María Nos vamos a la G G Persona que guarda algo y cuida de ello Guardia Contiene H Sesión de espectáculos cinematográficos, televisivos o de revista Que se ofrece después de la medianoche Pasapalabra Nos vamos entonces con Gladys A la G G Apellido de la actriz, ex modelo y conductora de televisión argentina de vasta trayectoria y protagonista de películas como La Mari y esa maldita costilla Usana Jiménez ¿Qué? Claro Porque es solo el apellido Vamos bomba Ven Nos vamos con José María a la I Estamos en la I ¿Listo? I Que no tiene ni puede tener fin ni término Infinito J Nombre de pila y la entrañable maestra de escuela primaria creada por Abel Santa Cruz interpretada en televisión por Evangelina Salazar y Cristiana de Mercier Jacinta L Cosa, especialmente dinero que se da a otro por caridad Limosna M Contador de agua, gas o energía eléctrica Pasapalabra Y ya José tiene siete respuestas correctas Vamos bomba, ¿eh? Sí Estamos en Contiene H ¿Lista? Contiene H Pastilla masticable y aromatizada que no se traga de textura semejante a la goma Pasapalabra Ahí estamos José, nos vamos a la N ¿Listo? N Cubierto de nubes Nublado Contiene N Trozo de tela cuadrado rectangular que se emplea en la cocina para secar la vajilla o para cualquier otro uso Paño O Obra dramática musical cuyo texto se canta total o parcialmente con acompañamiento de orquesta Pasapalabra Nueve respuestas correctas para José sin errores Bomba, nos vamos a la I Vamos bomba, ¿eh? Es un juego para divertirse, vamos bomba, no te metas presión ¿Lista? Vale, sí Y dicho de música compuesta solo para instrumentos Pasapalabra Nos vamos entonces a la P con José P P, prenda de vestir particularmente si es elegante y cara Pasapalabra Bomba, nos vamos a Contine J Dale Contine J, objeto pequeño y de poco valor Pasapalabra José, nos vamos a la Q Q, espacio de 15 días Quincena R, persona que tiene por oficio hacer pastas, dulces y algunas bebidas Pasapalabra 10 respuestas correctas para José María Muscari Bomba, nos vamos a la L Bomba, mirá Tranquila Si no sale automáticamente, sí, pasapalabra Sí, que lo sé, no me sale Vamos, eh L, depósito natural de agua generalmente dulce y de menores dimensiones que el lago Laguna M, comida ligera que se toma a media tarde Merienda N, puntuación obtenida en un examen o en cualquier tipo de prueba Pasapalabra Y ya tenemos 5 respuestas correctas, vamos Tranquila, que vamos sumando respuestas correctas Vamos bomba Nunca lo vi tan serio a José María Muscari Nunca, eh Bueno, nos vamos a la S, José S, película animada de 2001, protagonizada por un ogro verde y su amigo un burro Parvanchín, quienes se emprenden en una aventura para rescatar a Princesa Fiona T, porción de agua u otro líquido que se bebe o se puede beber de una vez Pasapalabra 11 respuestas correctas, sin errores para José María Muscari, eh Bomba, vamos bombita, eh Bueno Vamos chicos, Rama, vamos a meterle mucha onda, mucha alegría Vamos bomba, vamos bomba Vos podés Te la tomo muy en serio Pensá que estás cantando en el escenario, dale, deja todo Nos vamos a Contineñe, bomba Vamos Sí, dale Lista Contineñe, prenda interior femenina para ceñir el pecho Por piño O, objeto volador no identificado y que con ocasiones se considero como una nave espacial de procedencia extraterrestre OVNI P, bastidor con cristal que lleva el automóvil en su parte delantera para resguardar a los viajeros del aire cuando el vehículo se pone en movimiento Para brisas Contine Q, calendario Pasapalabra Y ahí ya tenemos ocho respuestas correctas ¿Qué tal, cobomba? Vamos, eh Lista Vamos Vamos bombita, eh Vamos Nos vamos a la U Listo, José ¿Es con U o contiene U? U Ok U, primera hora en punto después de mediodía o de medianoche Una V, lámpara o luz portátil que suele colocarse en la mesita de noche Velador Contiene X, falto de experiencia Inexperiencia Inexperiente iba a decir, pero no Inexperto Inexperto Listo, ahí está Tengo que tomarle este error a José María Muscari Venías pristino, sin mácula Sin mancha Y ahora volvemos con la bomba Vamos Vamos, vamos a hacerle Estamos en la R R, pieza destinada a sustituir en caso necesario a otro igual de una máquina, aparato o instrumento Pasapalabra Ahí está Nos vamos a Contine Y, José ¿Listo? Sí Vamos Contine Y, en el día que precede inmediatamente al de hoy Ayer Contine Z, apellido el cantautor de boleros y baladas mexicanos de prolífica carrera, autor de canciones como esta tarde, Villover y somos novios Manzanero, ABC, alfabético Pará Porque dijiste, está bien Dijiste ABC primero, ¿no? Sí Claro, ABC o ABCA está bien, pero dijiste alfabético ahí No, después Pero primero ABC Cabo, es una sola palabra Tengo que tomar La sabía Bueno, ahora jugás para estar en el escalón de Magui y de Campa Vamos ¿Con cuál? Bomba Bomba Vos podés llegar a ese lugar también, ¿eh? Estamos en la S Dale, dale Ahí está Dale Gracias, compañero Vamos, Bomba Bomba S Nombre artístico, la cantautor y balerina colombiana, ganadora de tres Grammys, intérprete de canciones como Ojos Así y te aviso, te anuncio Shakira T, operación por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra Transferencia U, animal fabuloso que fingieron los antiguos poetas de forma de caballo y con un cuerno recto en mitad de la frente Unicornio V, cinta elástica gruesa con que se sujeta el pelo sobre la frente Vincha Contiene X, automóvil de alquiler con conductor generalmente producto de taxi Y, hembra del caballo Chegua Contiene Z, nombre del gato de historietas que ayuda a su amo, el malvado hechicero Gargamel, a atrapar a los pitufos Pasa a hablar, ¿verdad? Ahí está Gargamel, iba a decir Venga, Gargamel Muy bien, muy bien José María, nos vamos a la E A la E Sí Pará, quiero ver cuáles me quedan Tenés la E, la F, contiene H, M, O, P, R, T ¿Listo? Sí E, desecho y brose cascote que queda de una obra de albañilería o de un edificio arruinado o derribado Pasa palabra Bomba, nos vamos a la C C, nombre del musical compuesto por Andrew Lowe Weber Que estrenó en 1981, cuya trama gira en torno a una tribu de gatos gélicos que deben elegir el favorito Pasa palabra Y se acaba el tiempo bomba No, 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 no sé qué es eso, no sé Cats ¿Te acordás del musical? No Cats Después teníamos que tiene mucha hambre con F cuando estás ¿Cómo es? Famélico Famélico Jamás le vas a ver Contiene H, pastilla masticable aromatizada que no se traga de textura semejante a la goma Chicle 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 Y, dicho de música, compuesta solo para instrumentos Instrumental Sí Viste, como de afuera cuando ya terminás es mucho más fácil Cuando se relaja Contiene J, objeto pequeño y de poco valor Una Alhaja Una baratija Ah, baratija N, puntuación obtenida en un examen o en cualquier tipo de prueba O te dan la que La nota Sí Contiene Q, calendario Almanaque Sí R, pieza destinada a sustituir en caso necesario otro igual de una máquina, aparato o instrumento Oh, a veces no tenés el, para cambiar el repuesto Claro Ah, el repuesto ¿Y cómo se llamaba el gato de Gargamel? Azrael 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 Azrael, gato Gato malvado Azrael Sí Exactamente Un aplauso para la bomba Que se le animó de rojo, bien bomba Y ahora Es un monólogo de José María Muscari A pensar, Chema ¿Qué viene? La F La F y después contiene H Sí Y después contiene H Ok ¿Listo? Sí F Preparación cosmética glutinosa que se usa para sentar el cabello Pasa palabra Nos vamos a contiene H ¿Listo? Contiene H Sesión de espectáculos Tras noche M Contador de agua, gas, energía eléctrica Pasa palabra Ya tenemos 16 José Nos vamos a la O ¿Listo? O Obra dramática musical cuyo texto se canta total o parcialmente con acompañamiento de orquesta Obertura Ópera Ópera Seguimos avanzando, ¿eh? Nos vamos a la P ¿Listo? P P Prenda de vestir particularmente si es elegante y cara Tituca P Qué buena Pilcha Pilcha Exactamente, rama, pilcha Nos vamos a la R Dos segundos, ¿eh? R, persona que tiene por oficio ser pastas, dulces y algunas bebidas Repostero Repostero, exacto A ver, teníamos Repostero hace pastas Claro Pastas y dulces Pastas y dulces Pero bebidas A veces hace bebidas Exactamente A ver, la E Desecho, bros y cascote que queda de una obra de albañería ¿Cuál es? Escombro Escombro F Preparación cosmética glutinosa, piezosa para sentar el cabello Fijador Fijador No, pensaba en todo, gel, spray, todo, ¿no? Con la M Contador de agua, gas o energía eléctrica Medidor Medidor Bueno, así ya es fácil Es fácil acá, ¿no? Y después teníamos Claro T Porción de agua u otro líquido que se bebe o se puede beber de una vez Trago Trago Vieron que cuando se va la presión Se va el reloj, se va todo Es mucho más fácil De esta manera Gana el Rosco José María Mujari Y un fuerte aplauso para Magui Para Campa Para Floppy Para Rama Y un gran aplauso para La Bomba Y para José Fuerte aplauso ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.